Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partida que eché el otro día con Opsix y con Enrique. Bueno, es una partida que jugamos bastante relajados, de hecho veréis que no he puesto ni el 2.0 y la verdad es que creo que quedó bastante divertida. La he cortado muchísimo porque pienso que la partida en sí no es lo más interesante del vídeo, sino que lo más interesante yo creo que es la relación y las risas que nos echamos juntos para que vosotros lo veáis y también pues os ríais porque la verdad es que está bastante curioso, ¿no? Las tonterías y las pullas que nos tiramos en plan pues de amigos. Así que la partida es lo de menos, ya veis que está súper cortada, no hay ningún problema, la he editado, pero yo creo que ha quedado bastante guay. Así que nada chicos, espero que os mola un montón el vídeo y nos vemos en un próximo, chao, chao. Pues vamos para allá, ¿no? Venga, a quién hay que matar. Miguel, Miguel estás aquí, está en rojo, no lo podemos pasar. Mira, nada, quieto. Espera, ahora, ahora, que está en el parkour. Oye, ¿pero por qué estoy jugando con el teclado de ratón? Bueno, da igual, venga, no pasa nada. ¿Cómo me pones el Tragón, si eres un PC gamer? ¿Qué PC gamer? Yo va... ¿Qué abro aquí? Yo voy por arriba. ¿Para abajo, no? Sí, pero yo limpio desde arriba. ¿Me acompaña? PC gamer, ya verás tú lo que voy a manquear yo con el teclado de ratón. Si cojo el mando me hago un 8-0. Un 0-8, o sea, un 7-10. Vamos, vamos, con un PC con lo caro que está. ¿Te ha costado? Para lo menos jugar con manditos, ¿no? Igual que un amigo mío que tiene PC y juega Fortnite con mandos. Ya, tío, en serio. Tanto que me he ratado aún. Está feo. ¿Esto es ranked, no? Sí, sí. Sí. ¿Pero dónde está? A todo esto, tío. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Va a chupar el mando, tío. Lo único que la parte de abajo todavía no me la sé del todo y no sé por dónde me pueden salir. Puto, Enrique. Pues ahí tienes dos entradas, o esa o la otra. De hecho, yo pusearía por ahí, ¿eh? Sí, primero. Bien. Voy a dronear primero porque me fío menos. ¿Veamos en qué sala están? Está reforzado de izquierda. ¿De qué? ¿Qué dices? Pero, ¿y ese wallbang tan aleatorio, chaval? No, es un poco raro. No sé que tengan bulky. Hay una escalera, ¿lo han matado ya? Tiene pinta. ¿Desagro? Lo he podido ver. ¡Buenas tardes! ¡Oh, my God! Aquí en la escalera, tío. ¡No! En la espalda, tío. Me enterro... Tenían que tener algo seguro, tío, ¿verdad? ¿Cómo sabían que estaba aquí? Era un poco raro, tío. Yo creo que... No sé. Bueno, la primera, como siempre, hay que regalarla, ¿eh? Esto es así. Sí. La primera es de calentamiento. Aprovecha. Tírate, Thermite, que nos falta uno. A ver si las siguientes rondas son uno menos. Edward, nos has fallado. A mí esta mañana no me ha pasado lo mismo, tío. Ya, tío. A mí igual. No, ayer es cuando hacía frío. Ahí no tanto. O sea, es que si vamos abajo... Hay que llevarse a este tío. Sí, igual tienes que quemar cargas, ¿eh? Es eso, asegurar. Ahora ponemos bombas, tío. Ah, quizás asegurar. Y yo como no tanto. Yo es que no tengo... Si tienes chapaturas de detrás... Y me pongo yo a chapar la de las paredes que dan fuera por si hay un... Claro, yo pongo mutes aquí. ¡Un muteado! Esta es la más importante de que hay para quemar. Esa, da igual. Esa, déjala. ¿Esa? Sí, esa. Pues espera, pon un... Vente, vente. Claro, claro, pongo yo aquí el mute. Ponle tú ahí, ponle tú ahí. Que yo te apuesto aquí del lado. Y esta de aquí, que es la más importante. Ahí tienes que quemar cargas, ¿eh? Ya, ya, pero aquí voy a esperar. A ver si se confía. ¿Llevas a escopeta? No, sí. No, por supuesto, chaval. Vallejo de escopeta aquí. ¡Pah! Uy, tendría que poner... Ah, no. ¿Me puedes chapar la puerta del fondo, Miguel? Esa de allí. No, esa de allí. Complicado. ¿Te doy refuerzos, Opsis? Calla, 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 calla. Sí. ¿Te digo que...? No, no, no tengo. No, no. ¿Qué están mirando en el móvil? Venen por ahí detrás. No van a abrir. Nada, electrifica, no, abren ahí, Enrique. Véjate. Ponle la... Está ahí, ya está. Han tirado dos touchers de tres, ¿eh? No, de aquí. Están ahí detrás. ¿Cómo? Tengo miedo, Miguel, no sé qué hacer. Bueno, estoy en un búnker, realmente. Y aquí están tus mutas, no debería tener problemas. No, aquí es campear la entrada con la escopeta. Por eso, por eso. Que si intenten meter, sí tienen cojones. Mira, me puedo poner encima del muta y no me detecta. Chincharrabi, ña, 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 ña. La verdad. Anda, que no se haya traído nadie, ningún terma, ni nada. Tiene cojones. ¿Qué ha faltado en el equipo? ¿Dónde? A ver... Arriba, yo creo que lo han matado, ¿no? Sí, arriba, ahí. Ha debido a raumear. Estoy intentando... Si me inclino con la E y muevo el joystick, me quita el... La inclina, tío. Mira, ahí. Tenemos los botes. No podemos mover. No, no. ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba. Arriba. Están abriendo el... Tengo uno en la puerta, Opsis, ¿eh? Ya, no. Dile que me cure. Hell, hell, hell. Hell, hell. Pero, ¿dónde están? Tengo una idea. ¿Arriba? ¡Es buenísimo, amigo! Están arriba. Ya, tío. Casi le curas el todo. Ahí está. No, tal. Teclado, ratón, no sé qué. Mira que bueno soy con Mando, Opsis. Mira, mira. ¡Mira! Estabas con Mando ahora. Sí, yo ya juego con Mando. ¿Pueden estar abajo? Sí, porque han ganado. No, porque han ganado. Si han ganado abajo, no pueden estar. O sea, eso, eso. Que no pueden estar porque... Enrique y la dislexia. Calla, coño. Que yo me he entendido. No hay que criticarle. Él también es una presión. Yo he estado mirando a ver el termito. Calla, que... Tú, ¿eh? Con Dios. Deja con Dios el TK que se está acercando. Si es que el pobre está acostumbrado a jugar con los coreanos y, claro, le pones a hablar español y se lía. Es que... No en coreano es sí, ¿sabes? Porque es como... ¡Nai! ¡Solemán! No, ¡Nai no! ¡Nai! Que no es lo mismo. Fortnite. ¡Fortnite! 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 Si tú, tú la gente construye es porque no hay ningún fuerte, t'os tenés que construirlo. ¡Ja ja ja ja! Todo es super lógico. Ay, ya. Ahí, ya, Aryo. ¿Quién es el último? ¡Edward! ¡ czy Edward! Ahí está, ahí está, ya se ha comunicado Oye, no nos reamos, igual no puede hablar de verdad Oye, a lo mejor tiene problemas en la cara ¿En serio? ¿En serio? ¿Lol? Madre mía, obses Vaya doble Cojones, me ha secado, no sé qué Me ha secado mi compañero, viejo puto Grandiosa mira, como se nota que son las de posicionamiento Está arriba Enrique creo, eh Derecha Viene por la carrera, está arriba En sí, sí, ha querido guardar cabelo Ha querido guardar cabelo Yo es que he entrado, tío Y conforme he mirado a la izquierda, venían dos corriendo En plan echando carrera, ¿sabes? Es que se han salido todos del punto, los muy inteligentes Venían a la mira y otro, uno detrás del otro corriendo Y digo, pues nada Tío, yo me estoy aficionando demasiado a la escopeta de los A's Pero demasiado Es que es muy buena Está súper broken Para puntos, para estar encerrado Es lo mejor Para puntos y para hacer Esa es la mejor escopeta que existe Para hacer tiros lejanos ¿Tú sabes? Le pones a su mamita por cuatro La mejor escopeta que existe es esta, mira ¿Cuál? La escopeta de los A's La de los alemanes también es súper bueno Pero yo creo que la de los A's es mejor Porque llega más lejos, tío Yo creo que tiene más daño a distancia Pero a cortas yo creo que un escopetazo de la GSG9 Yo creo que te asegura más la Sí, yo creo como que la escopeta de esta gente Como que es más rápida también Sí, eso sí Alemanes contra ingleses Bienvenidos a la segunda guerra Otra vez Tú eres mi buen amigo Vamos a jugarle súper rusher En plan con la escopeta Oye, que yo soy cabellera, tío Que, que, quien sería Ah, bueno, tenemos un eco, tenemos un eco No, 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 tenemos un eco Tenemos un eco Podemos jugar roomers si queréis Pero es que no llevas escopetas No eres delante Sí, sí, yo sí Yo soy un escopeta, chaval Pero chaval, que entusias Pero mirame, mirame, mirame Haz de la vuelta Tú, tú, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? Ven, vamos a probar Esto es una pusas Esto en el Battlefield 3 Tú le ponías balas explosivas Y el cargaba, me dio guapo ¿Dónde estás? Aquí Mira, pero que tu escopeta no mata como la mía Ya verás Pero Venid, chavales Me la juego, me la juego, me la juego, enrique, mira ¡Mira, enrique! ¡Que guapo! ¡Miguel, miguel, miguel, no, miguel, por ahí no es, por ahí no es! ¡Toma! 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 ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Dónde están, tío? Es que no lo veo, eh ¡Se ha ido de la juego! Ese se ha enfadado Yo no lo veo, eh Yo no se me ha tocado salir de la calle Cuidado, Miguel, están aquí, eh Están abiertos No han entrado, ¿no? ¿Dónde han abierto? En esta puerta ¿En esa? Pues, tío Abrimos aquí, ya, escopetazo limpio, mira ¡No, hay otro! ¡Fuera! ¡Está afuera, tío! Me la juego demasiado ¡Túich! ¡Le he tirado, le he tirado! ¡Enterrola, enterrola! ¡Que salimos a la calle! ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata a puntito, tío! ¡A la puntita! ¡Eh! ¡Doble! ¡Doble! ¡No! ¡Casi! ¡Toma! ¡Hay otro! ¡Te va a matar, tío! ¡Me mata, tío! ¡Me mata, tío! ¡Me mata, tío! ¡Me mata, tío! ¡Uy, tío! ¡Casi me saco la doble ahí! ¿Ves? ¡Mando! ¡For the win! Te has hecho la doble, lo que pasa es que... ¿Sí? Tío, casi le interrogo. Tenías que haberme cubierto ahí, mira. Lo más cubierto de verdad. Es que con la jopeta... ¡Escopeta, tampoco, iba a cubrir! ¡Vaya escopeta de mi mierda! ¡Vaya escopeta de mi mierda! ¡Que saque la pipa, tío! ¡Esto está win! Mira, ¿no has comido un mute la Twitch? Bueno, bueno, yo no me fío mucho de esto tampoco, ¿eh? ¡Hasta! ¡El drone de la Twitch, que lamentable! ¿En serio no confías en Edward? Edward, we trust in you. Edward, man. ¡Fuera, Dios! ¿Me estás llamando, Will? No, te estoy llamando, Toxo. Estás solo en la vida, mi Will. Nadie te quiere. Solo porque juego con mando, no me discriminéis. Eso es. Mira, si nos montamos en este avión de la Segunda Guerra Mundial y... ... nos bombardeamos, ¿qué usted dice? ¡Tagney, que no te cruces, colega! ¿Dónde está clave? El último... Ah, no. El último es Cabero, lo dije antes. Sí, 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 es Cabero, es Cabero. Es que creía que no... Toma. Toma mi pinato. ¿Veis a virus? ¡Dijo, soy toucher! Yo no... Abrir, abrir no puedo. Ah, ¿tú dices arriba o entramos? Sí, sí. Para arriba. ¿Puedes dronear a ver qué tal? ¿Qué tal que está el tema? Sí, está limpio, no os preocupéis. Venga, entra para adentro. Pesaos. No está la cabera. Como que a veras mi terror amigo, te reviento el alma, ¿eh? No, está, está limpio. Yo meto un buffo porque un pego con ganas. ¡Sabira! ¡Sabira! ¡Mierda! ¿Dónde? ¿La mataste? Abajo, abajo. Me ha matado desde abajo. No, 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 no. Abajo, abajo, abajo. Ojo, Miguel, ojo. ¡Ojo, el canasta! Deja un drone ahí puesto y tú vete a lo que he roto yo detrás de ti. ¡Mírala! ¡Sube! Ya está, muerta. Opsis. Bueno. Bueno, buenísimo. Pero te estoy rodeando. No te miras rojo, ¿no? No quiero que te... Eh, eh, ahí. Todo eso ahí se ven las miras y tal, pero ten cuidado, ¿eh? Aquí está dentro. Ahí está lo de dentro. Buffitos, Enrique, aquí tienes dos y quedan 40 segundos. No, no he entrado. Bueno, pero te abre. Eh, me meto uno, Opsis. Opsis tiene el ángulo, ¿eh? Si les haces moverse, Opsis los pilla, yo quiero. Si les achantas... No les veo. ¡Coño, me haces afuera! Muerto. Voy para abajo. Esto aquí la mira, ¿eh? En esta esquina es de aquí. Es más, les rusheo, les rusheo. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un buffo, tengo un buffo. Ya está. Muerto, muerto. Es que le iba a rushear y he visto que estaba a 30 del vídeo y es que me ha visto y digo yo no es peor, pero, pero... Ha sido como... Voy a rushear, voy a... Espera, 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 que me acabo de dar cuenta de una cosa que estoy a punto de morirme. Vaya, no lo he puesto tan abierto. Y el extra ese. No lo he puesto tan abierto, qué putada. Se te va a salir un pulmón, ¿eh? ¿Y el ajateen? ¿Y el ajateen? ¿Y el ajateen? ¿Fórmula 1? ¡Ay, tú, brother! ¡Reyo, brother! ¡Hasta con el escopeta de nuevo, tío! Vamos con el escopeta todos. Es que la he cogido sin... Yo siempre con el escopeta. Ah, ya, todo bien. De mi, habla con propiedad. Eduard ha muerto justo debajo. ¡Mierda! Eduard, tío. Buen callout, Edu. ¡Hostia! ¡Maja, tío! Lo he dado, pero me ha dado bueno a mí. ¡Mala, guapa! Aquí, no, he dado pero la planta baja. Overtime, mal eh, equipo mal, o sea, overtime con un jugador de Corea, o sea, no eh. ¿Cómo que se llamaba el coreano este que estaba en la semi? Creo que Kim Jong-un algo así. No quiero saber cuál era su habilidad, no quiero saber. Por romper la pared. Bandido y caer dentro. Cabina, me interroga Enrique, entra rápido. Uf, 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 uf. Entra, entra, entra. Nooo, te he matao. Bueno, mejor. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no hay interrogación. Le salto, eh. Cuatro cojones. Uf, estás bien jodido. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿El Drone Inmortal? A lo mejor no tendríamos que venir a ver. A lo mejor no tendríamos que venir a ver. ¿Qué cojones?